Esto que tengo aquí es la esencia de agua iluminadora, un concentrado de agua termal de Uriage reforzada con ácido hialurónico de alto peso molecular. Cuenta con una textura suave y sedosa que se absorbe de forma inmediata en la piel sin dejar sensación grasosa. Hidrata intensamente, refuerza la barrera cutánea porque cuenta con prebióticos. Tiene efecto iluminador gracias al extracto de árbol de seda. Es ideal para todos los tipos de pieles, lo aplicas como primer paso en tu rutina de cuidado y puedes complementar con un suero de ácido hialurónico después en caso de pieles muy secas.